¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCO8F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el ya ex piloto de Fórmula 1 Sebastián Betel porque Sebastián Betel dice adiós a su Nissan GTR Black Edition que posee 150 kilómetros y bueno, se desconoce si el mismísimo piloto alemán tetracampeón mundial de Fórmula 1 compró este ejemplar o fue un regalo de parte de la marca automotriz multinacional japonesa Nissan pero se deshace de este modelo llamado Godzilla y bueno, su precio es completamente una locura cuesta 267 mil euros, algo así como 265 millones de pesos chilenos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya hace pocas semanas de que empiecen las pruebas invernales de la Fórmula 1 y uno de los rostros más populares de la parrilla ya no va a estar presente y bueno, se habla acá del tetracampeón mundial Sebastián Betel y bueno, el mismísimo piloto alemán que anunció su retirada de la categoría reina del automovilismo mundial el reciente día 28 de julio del reciente año 1022 dejando vacío momentáneamente su hueco en la escudería de Aston Martin, aunque como todo el mundo sabe aquí en lugar lo ocupará el piloto español oriundo de Asturias, Fernando Alonso ya lo está ocupando en Aston Martin y bueno, pues bien el corredor germano no es noticia porque anunció su regreso a la máxima categoría mundial del automovilismo como ya lo ha hecho como ya lo hizo el mismísimo Asturiano Fernando Alonso y hasta su compatriota, el alemán Michael Schumacher y bueno, lo es porque pone en venta su Nissan modelo GTR Black Edition uno de los coches supercar más admirados de todos los tiempos por su diseño su futurista sección interior y como no, su profulsor biturbo tipo V8 que lleva como corazón y bueno, la empresa que lo está vendiendo o sea, Mechanitronic en Play del Shame, Alemania asegura que este automóvil se encuentra en Suiza país en el que Sebastián Betel tiene fijada uno de sus hogares y bueno, pese a que la primera matriculación es del año 1012 por lo que lo tiene ya por 10 años este coche recorrió tan solo 150 kilómetros y bueno, es decir que este Godzilla no tiene hecho su rodaje precisamente por eso es que este automóvil luce este aspecto tanto en la sección exterior como interior solo hay que fijarse en la cubierta motor que está nueva así como en la tapicería de sus asientos marca Récaro elementos exclusivos de esta variante llamada Black Edition son las llantas raiz de 20 pulgadas las pinzas de freno bañadas en color naranja y como no, la pintura de color negro metalizada de la preciosa carrocería y bueno, si a alguien le interesa bueno, lo cierto es que este coche no es para nada asequible porque posee un PVP de salida que tan solo es de 267 mil euros algo así como 265 millones de pesos chilenos y bueno, lógicamente bastante elevado para tratarse de un modelo GTR de la generación R35 y con 10 años a sus espaldas y bueno, pero se paga y bastante bien bastante bien haber pertenecido a un campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao